Hola amigos de youtube les saluda a su amigo master de city trayéndoles un nuevo video para dragon city y bueno en el día de hoy necesitamos lo que es un día más de lo que es el evento de la isla halo muertos y ya comenzó lo que es el evento para conseguir lo que es las orbes de dragon goblin y por así finalmente completar lo que es la colección del dragón de plaga lunar y bueno ya saben los que quieren conseguir todas las orbes de la isla obsequio ya saben ya pusieron anteriormente un truco para conseguir lo que son las orbes todas las recompensas de la isla obsequios y bueno aparte ya tenemos el nuevo sendero de lo que es el dragón aparición ya saben son 19.980 monedas laberinto lo que quieren conseguirlo y bueno el día de hoy les voy a hablar más que nada lo que es ya salió lo que es el mapa liberado de lo que es la isla cómic ya saben según lo que hablé en un vídeo anterior en la isla cómic podemos solamente conseguir podemos conseguir lo que es el dragón forajido que es un dragón legendario de grado 9 y bueno la isla cómic comienza es una mini isla que comienza del 5 de noviembre al 8 de noviembre ya saben son tres recolectas cada ocho horas empezamos con un tutorial una ficha tutorial de 300 monedas y en total conseguiremos 7200 monedas en lo que es la recolecta así que en total vamos a tener 7500 monedas para lo que es la isla cómic y bueno ya saben los dragones de conseguir son lo que son el dragón congelamiento más adelante vamos a hablar sobre ese dragón que es necesario para un evento y el dragón conseguir en esta ocasión es el dragón forajido como dije ya es un dragón de grado 9 legendario y bueno ahí está el mapa ahí está el mapa ya revelado ahí está la ruta que tenemos que conseguir y que tenemos que seguir y bueno hasta lo que es el dragón congelamiento son 3050 monedas que tenemos que gastar teniendo en cuenta lo que es la recolecta lo que nos dan que es 300 y el primer día conseguimos lo que es 2400 con las tres recolectas son 2700 o sea que con las tres recolectas y la cuarta recolecta del día siguiente vamos a poder conseguir este dragón en forajido diré congelamiento que es necesario como le dije para un evento del cual les voy a hablar más adelante como dije como le dije en el vídeo anterior este mes social pone nos tiene nos va a tener agarrados con varios eventos más y varias islas varias cuales le vienen lo que es la carrera de alianza el desafío global que ya se está cerca próxima próxima en dos días y bueno pues este para aquellos que quieran conseguir el dragón forajido van a tener que invertir cuatro mil quinientas monedas más ya que son once mil ochocientas monedas entonces disculpen son cuatro mil trescientas monedas más lo que tiene que invertir no sé si social point nos soltará alguna pues para conseguir monedas o si no nos estarán soltando en lo que son los cofres en lo que es la isla obsequio de repente por ahí no se está algunas monedas para esta isla pero son 11 mil ochocientas monedas para aquellos que quieran conseguir 11 mil ochocientas monedas de mil ochocientas fichas lo que es esta isla comi ya saben el dragón de este dragón la recompensa mayor este dragón forajido de grado legendario y disculpe de realeza legendaria y de grado 9 y bueno ya saben ahí está en el mapa liberado el ruto que tiene que seguir son ocho mil ochocientos para conseguir el dragón forajido y lo que le estaba diciendo para que es necesario lo que es el dragón congelamiento pues bien el dragón congelamiento es necesario porque va a haber lo que es un nuevo evento de cruce si aparte de lo que es el otro evento que vamos a tener con lo que es la carrera de templo perdido vamos a tener otro momento de cruce que involucra al dragón congelamiento ya saben son tres mil cincuenta fichas de esta isla los ciento cincuenta tres mil cincuenta monedas las fichas monedas de cosas que no necesitamos y vamos a necesitar también lo que es el dragón científico que lo vamos a conseguir en una pues que van a estar soltando los días del cinco al ocho que dura lo que es esta mini isla cómic y bueno seguimos como dije ya más otra cosa que se nos viene ya salió lo que es el reto global ahí están ya saben se había hablado sobre el reto global que necesitamos hacer lo que es trabajar en equipo para ganar recompensas un evento cooperativo especial que se aproxima ya saben son dos días doce horas terminando lo que es este y la mi y la halo muertos ya comienza lo que es el reto global ya saben que necesitamos trabajar en equipo y trabajar en equipo ya sea con lo que es nuestra alianza y bueno pues para lo que es completar misiones como recolectar comida recolectar oro recolectar recolectar huevos cruzar dragones y bueno pues ahí está lo que es este reto global ya saben dos días doce horas horas y bueno como dije ya se liberó lo que es también lo que es el camino en el sendero del dragón aparición que es como dije son 11 mil 980 monedas de la que es laberinto 11 mil 19 mil disculpe 19 mil 890 monedas son 19 mil 890 monedas para aquellos que quieran conseguir este nuevo dragón para aquellos que quieran conseguir este nuevo dragón 2 días 12 horas 12 horas y ya saben son 19 mil 890 monedas para aquellos que quieran conseguir este nuevo dragón un agendario para su la colección son 19.890 monedas para completar todo su sendero dura dos días, doce horas lo que falta, lo que es esta el diseño muy bien diseñado un buen diseño con su muñequita ya saben vale que quieren completar son 19.890 monedas y bueno todavía también estamos a tiempo para completar lo que es este conseguir los otros dragones para la colección de día de los muertos lo que es el el dragón calaca y el dragón calaverina y bueno ya saben si quieren conseguir más dragones, el dragón cerverino son 11 1605 monedas y el dragón la muerta la muerta son 3000 monedas laberinto yo todavía estoy juntando para lo que son el dragón calaca y el dragón calaverina todavía tengo dos días, doce horas hasta que se cabe lo que es esta pues y bueno este esta isla dos días, doce horas y bueno pues ahí tenemos lo que es esta información a medida que salga más información sobre nuevos eventos como dije ya en un día anterior ya hablé sobre todos los eventos que se vienen ese mes y bueno pues ahí ya tenemos un nuevo como dije ya comencemos a conseguir lo que son las orbes del dragón duende para completar lo que es la colección del dragón peste lunar ya todavía ya saben aquellos que quieran conseguir todavía todas las recompensas de la isla obsequio ya pues simplemente un truco para conseguir todas las recompensas y así incrementar lo que es las posibilidades de conseguir a este dragón y bueno eso fue todo por el video de hoy aquellos que lo usan mis videos se pueden suscribirnos dejando su comentario y bueno conmigo fue todo por el video de hoy nos vemos hasta la próxima y chau